México, en punto de las 8 horas, hora centro, el Instituto Nacional Electoral comenzó a publicar los resultados de las elecciones más históricas de México. El PREP inició luego de que se cerrara la última casilla del país. Imagen especial de acuerdo a los primeros resultados Andrés Manuel López Obrador tiene cerca de 44%, José Antonio Mid 17%, Ricardo Anaya Cortés 28% y Jaime Rodríguez con 0,6%, cabe señalar que las estadísticas irán moviéndose de acuerdo a cómo transcurran los minutos. En punto de las 8 y 20 horas el PREP detalla que el morenista tiene 44,42%, Ricardo Anaya 27,78%, José Antonio Mid Curibreña 17,97% y el bronco con 0,6.60. Verle PREP en vivo aquí, en esta nota.